La primera de las actividades conmemorativas se dio anoche en un hotel de la capital y se extenderán hasta el centenario del natalicio del empresario que comenzó su carrera en servicios de apoyo a la industria de aviación, confección de alimentos, hospitalidad y turismo. La ocasión sirvió para reunir a familiares, amigos y miembros de las empresas Santana. La palabra de mi padre es muy sencillo, el slogan lo dice, creador de sueños. Mi padre, papi, como yo le decía, pensaba que todo era posible. Él entendía, no es que creía, que no había nada que lo tumbara y de hecho lo único que se lo llevó para el Dios arriba fue por un cáncer, pero no porque estuviese cansado de laborar, de trabajar, de cuidar su familia y de disfrutar sus nietos. Todo lo que compartimos con él en su vida y en su obra todavía lo vivimos día a día. Así que hoy celebramos ese arrecimiento de vida que él tuvo hace 99 años atrás y es para emularlo, conocerlo y seguir viviendo. El doctor Santana de la Rosa preside la fundación que lleva el nombre de su padre y que tiene la encomienda de continuar el legado de Don Tony Santana, nacido en uno de los barrios más pobres de Naguabo y que se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de Puerto Rico. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.